Quiero explicarlo sin temas legales, ya que también lo conseguimos bajar. En cada proceso legal hay momentos y tiempos, ¿sí? Y se tienen que irse ahogando todos esos tiempos, los existan, y se dan las posibilidades de una parte u otra, sostener su dicho o demostrar la bondad. ¿Sí? Ante quién hay grupos. Y en ese aspecto los tiempos legales se van abotando hasta que se tienen que tomar determinaciones. ¿Sí? Nosotros lo que usted está llamando ya es un delito, ya no es un delito. ¿Sí? Somos muy firmes y en la que se distingue la ley, tendrá que hacerse responsable de despedir la ley. en el tema de los procesos legales, insisto, que son temas de tiempos, de distancias donde se agota y una parte u otra tiene que ir demostrando lo que a su razón creen prudente. Entonces depende de muchas estrategias en el tipo de sustentos. Porque en cualquier momento la ley contienta los términos para poder agotar distancias, juegas, presentación de todo tipo de documento para poder llegar a este tema. Entonces, en el caso de este español, tengo entendido que, en el tiempo, 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 se ha demostrado, en el tiempo, se hizo cambiar el esquema de las cautelaciones. Tengo entendido que sigue su proceso, bajo otro tipo de esquema del tiempo. En el tema de los jóvenes, yo no sé si he llegado a un acuerdo o no por la otra parte. Tengo entendido que sigue su proceso, también, sobre el cambio de efectos cordiales. Estaban como una, una, una definición para tratar de creerse de hoy. Y, en fin, con los dos pasos, generalmente, demostrar sus disfrutos. Por eso, después, seguimos recorrando la acción que se dio en el que originó todo ese tipo de cosas. También, lamentamos, debido a este tipo de consecuencias, los mejores, de cualquier nivel. Esto no es un tema de clases sociales. De cualquier nivel, de cualquier lugar, de la ciudad, del estado. Tienen que ser en una casa por una imprudencia y por una tontería. Por modo de ser alguien más grande. Y que, gracias a Dios, es un potado mayor. Esperemos que la salud de la persona afectada no esté en riesgo y que esto permita que, como llamó, la normalidad a todos. Insisto, todos, porque es lo que nosotros somos.